Viva un país libre, viva un país libre, viva un país... Se ha hablado tanto de libertad en este país... ¡Qué rica la libertad, caballero! Muchas caras lindas, porque ya son libres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! Bueno, Amanda Pinker, que es, eh... Si, bueno, yo no he chocado el pene, ¿no? Ha habido tiempo que estas chicas, hay como un gol de felacidad, yo pienso que había parte de la madrugada, así de... ¿Sabes lo que hay que poner? Sí, hay que 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 no me gusta... ¡Gracias! ¡Gracias! Se ha hablado tanto de libertad en este país Palabra fácil de creer que ya mil veces una y otra vez ¡Gracias!